Comentarle que este fin de semana se llevó a cabo un operativo de manera simultánea en las diferentes colonias de la capital, donde bueno, pues el resultado se lo hemos venido mencionando, un total de 21 jacales destruidos, son cerca de 30 detenidos, 10 de ellos presuntos vendedores, el restante eran personas que estaban consumiendo algún tipo de estupefaciente en este tipo de jacales. Son acciones contundentes de gobierno, el señor gobernador ha sido muy enfático en la instrucción que le ha bajado al secretario de Seguridad, es que no se permitan este tipo de actividades, que de veras lo único que hacen es manchar los entornos sociales, hoy la recuperación de los espacios públicos, la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento a las propias instituciones de seguridad, los modelos de policía. ¿No son simulaciones este tipo de operativos? No, por supuesto que no, yo creo que esto ya no es funcional, la simulación no debe permitirse en ningún sentido, definitivamente las acciones de gobierno han sido contundentes no solamente en este operativo, y en otros más que se han venido desarrollando. La seguridad y la paz pública no se negocien. Muy bien, secretario, ¿cuántos puntos más hay identificados en nuestra ciudad? Bueno, sin duda alguna habrán más todavía que tendremos que estar trabajando, esto es en referencia a los jacales que se venían implementando, donde se simulaba que había gente en situación de calle, bueno, efectivamente en algunos sí lo encontramos así, pero definitivamente la mayoría de cada uno de ellos estaban algunos consumiendo y otros incluso con la venta de este tipo de estupefacientes. Una venta ya de forma muy descarada, ¿no, secretario? Sí, por supuesto, nos encontramos con gente ya incluso cercana al lugar, como que incluso haciendo fila para desarrollar este tipo de actividad que no debe darse más, y mucho menos todavía en ciertos entornos sociales donde esto único que hace es manchar, debe estar libre los parques, las canchas, los lugares donde se esté disfrutando de una sana desarrollo y en armonía social. Tenemos el 911, pero además el 089 que es totalmente anónimo, de donde se han recabado un sinfín de situaciones y derivados de estos informes, hemos hecho los operativos que ustedes han visto. Se atendieron en el momento, quiero decirle que el operativo duró toda la noche, al momento de cuando se da el primer informe llevábamos nada más alrededor de cinco detenidos, y alrededor ya cuando termina el operativo que se desarrolló toda la noche fueron un total de 30. Bueno, tenemos un total de 30 detenidos, son 116 bolsitas con la dosis de cristal, 133 envoltorios de marihuana, 21 bolsitas de cocaína y 21 jacales destruidos, como se los venía mencionando. Además, pues no solamente los jacales, ya también había vehículos chatarra que proliferaban en varios puntos de la ciudad, también incluso en el propio centro, en algún multifamiliar de la zona de acá de la colonia Insurgentes, entonces también han sido retirados. No vamos a permitir más que sucedan este tipo de actividades. Estos operativos no son una simulación, vamos a trabajar de forma contundente en todo el estado, ya que ese es el reclamo de la ciudadanía, el cual es atendido por la Secretaría de Seguridad Pública, resaltó el comisario Oscar Galván, quien además le pidió a la ciudadanía denunciar la venta de droga a través del número 911 o del 089, para presentar la denuncia anónima. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.